...religiosa, que no sólo se encarga de reflexionar, profundizar sobre la vida consagrada, sino que lo hace también en relación con las otras formas de vida en la Iglesia. La segunda palabra es la de alegría, por poder ser hoy aquí un poco anfitriones de este momento y de esta oportunidad. Un poco como en un eco de esta semana para Institutos de Vida Consagrada que hemos celebrado hace poco y en el que hemos podido verdaderamente vivir este don de la vida consagrada desde la memoria, la presencia y el futuro que nos ha marcado el Papa Francisco en los objetivos de su Carta Apostólica. Y la tercera palabra también es una palabra de encuentro. El Papa nos habla de la cultura del encuentro y en ese sentido también hoy este quiere ser un encuentro. Un encuentro con el Cardenal, un encuentro de fraternidad, un encuentro con todos los hermanos, los consagrados y con todos los amigos que hoy también se han hecho presente aquí. De una manera especial representando a la Confer, el Padre Luis Ángel de las Heras, también superior provincial de los misioneros claretianos y de la Conferencia Episcopal Lourdes Grosso. También diversos medios de comunicación y los amigos de la familia Focolar. También les damos la bienvenida a esta, la casa de todos en esta tarde. Y ya sin más, yo les dejo la palabra al Padre Fernando Prado, Director de Publicaciones Claretianas. Después, como voy a tomar la palabra otra vez, una pequeña excusa. Sentimos que quizá hemos tenido un poco de revuelo, pero la afluencia y el límite de aforo que teníamos hacía que era lo mejor asignar un asiento a cada persona. Al fin, pues ha quedado bien, aunque hemos intentado hacer un puzzle para que de todas las congregaciones estén más o menos juntas y acompañadas. Ven que creo que lo hemos conseguido. Estamos unas 50 congregaciones religiosas, además de los miembros de la familia Focolar. Y bueno, pues vamos a tener este encuentro. Yo le dije al Cardenal, a don Joao, que no iba a ser un acto académico, sino más bien un encuentro de hermanos. Y él así lo quiere que sea. Él es un hombre sencillo, como nos va a hablar, supongo, Manuel Brú, que el sacerdote Manuel María Brú, conocido de muchos de ustedes por su trabajo en los medios de comunicación. Él va a ser el que hable un poco de la vida del Cardenal, de su vida anterior a ser Cardenal, supongo, y nos animará un poco a que le conozcamos más y a que nos sugiera a ver si es capaz de vendernos el libro. Entonces, Manuel, María es lo que va a intentar hacer. Vendernos un poco, hacernos conscientes de la trayectoria de este Cardenal de la Iglesia, a que un día el Señor le llamó a un servicio, al servicio de todos nosotros, y al cual tenemos por hermano y estamos muy agradecidos. Después, una segunda parte del encuentro, vamos a hablar más en concreto del año de la vida consagrada y de la situación de la vida consagrada en el mundo. Y el Cardenal me ha dicho expresamente que lo que le gustaría es que lo hagamos con preguntas, de manera que él se sienta también más cómodo y más espontáneo y más libre para contestar. Así que él nos hablará algunas cosas y después a ver si activamos algunas preguntas. Ha admitido esta invitación porque él viene de paso a otro acto y se lo tengo que agradecer doblemente por eso, por su cercanía, por su amistad con nosotros. Y bueno, pues aquí le tenemos para que le escuchemos de viva voz y le conozcamos un poco más, porque, bueno, aunque ya hace unos cuantos años que es nuestro prefecto, pues en España quizá no era tan tan conocido y así lo vamos a conocer un poquito más de cerca, de manera que lo sintamos también más hermanos. Una pequeña anécdota sobre el libro, porque yo creo que este es un encuentro de hermanos y es un encuentro de comunión. Este libro, cuando yo me enteré de que existía, en la feria del libro de Frankfurt, yo hablé con la editorial italiana de los focolares y me dijeron, ya nos lo han pedido en España los focolares de la editorial de España. Y yo, bueno, pues nada, entonces hablé con mi amigo Gabriel Revuelta, que es el director de la editorial Ciudad Nueva, y me dijo, bueno y tal, pues lo voy a pensar y tal, y le dije, bueno, mira, para nosotros nos interesa, es nuestro cardenal prefecto y estaríamos encantados desde publicaciones claretianas de hacer este servicio a la iglesia y si vosotros nos cedéis el paso, pues lo publicamos nosotros. Y así fue, él nos cedió el paso en un gesto muy bonito también de comunión, pues fruto de lo que son los focolares, ¿verdad? Sabéis que les llaman el carisma de la unidad. Entonces, bueno, pues ese es su carisma, ¿verdad? Tratar de que en la iglesia y en el mundo haya más unidad. El cardenal es muy cercano al movimiento de los focolares desde muchísimos años y de todo esto nos va a hablar también el sacerdote Manuel María Brú, que también es cercano a ese movimiento y al carisma de la unidad también desde hace muchos años. Así que tienes la palabra, Manuel, a ver cómo nos vendes este libro y la vida de nuestro prefecto. Lo intentamos, muchísimas gracias. Pues querido cardenal, querido Fernando y queridos amigos todos, me siento muy, pero que muy afortunado de poder en este acto presentar este libro en el que, por un lado, ciertamente me abruma por tratarse de un libro de él y sobre una de las personas más importantes de la iglesia católica. Pero, por otro lado, bueno, le voy a hacer más piropos, o sea, que no me interrumpa cada uno porque entonces no terminamos nunca. Y que, por otro lado, me siento, lo digo con toda sinceridad, muy tranquilo y muy en casa. No solamente por estar aquí, en esta casa de sede de formación de la vida religiosa tan querida para todos nosotros, también para los sacerdotes diocesanos de Madrid, también para la diócesis de Madrid, sino también porque tengo la inmensa suerte de poder decir que cuento con la amistad personal y, por tanto, con la confianza de los dos autores de este libro de conversaciones, el prestigioso periodista Miquel Sansuki y el cardenal Bras de Avís. Con Miquel, al que veré en pocos días en Roma, con quien, entre otras muchas cosas, he trabajado en proyectos de formación periodística de jóvenes, aunando esfuerzos entre la Fundación Crónica Blanca que presido y la red internacional NetOne que él dirige, y con el cardenal con el que he podido compartir en los últimos años, pues, algunas interesantes conversaciones sobre el presente y el futuro de la Iglesia, especialmente de la Iglesia que peregrina en España. Con los dos, con el periodista y con el cardenal, participo en un equipo de estudio de 30 expertos del Movimiento de los Focolares sobre la actualización del Concilio Vaticano II en este momento de la Iglesia, en la era del Papa Francisco. Partiendo, por tanto, de esta confianza, y tratando, de todos modos, de no abusar de ella, me gustaría ahora compartir con todos ustedes tres cuestiones que surgen de la mera lectura de la portada de este libro. A la izquierda, en primer lugar, aparece el nombre que hoy nos convoca aquí el cardenal Jaubrás de Avís, y que nos acompaña gracias a la doble iniciativa de los claretianos, la de publicar este libro y la de conseguir que el cardenal haya venido para este acto. En un primer momento de mi intervención me propongo resaltar algunos rasgos de la personalidad, de la vida, de la espiritualidad, de este me atrevo a llamar gigante de la bondad, que es Joao Brás de Avís, que se vislumbran magníficamente en este libro. En un segundo lugar, con ocasión del título del libro, aprovecharía esta ocasión, si ustedes me lo permiten, para poner sobre la mesa un tema, sino el tema de la vida de la Iglesia hoy, el desafío del Papa Francisco, que se resume en la primera palabra de este título, las periferias. Creo, sinceramente, que es un acierto haber titulado este libro así, de las periferias del mundo al Vaticano, porque creo que pocos, mejor que el cardenal Brás de Avís, entienden y comparten el alcance de este concepto, que no es un mero recurso divulgativo, sin un nuevo concepto de ondas raíces eclesiológicas y de revolucionarias consecuencias pastorales. En tercer lugar, me gustaría también comentar algunos acentos de la última palabra del título, al Vaticano, por dos razones. Primero, porque en la última parte de este libro se habla mucho de ello, desde la interesantísima mirada, no ajena a los aspectos críticos, pero vista desde una enorme positividad, de quien lleva cuatro años ya ocupando la prefectura de una de las nueve congregaciones de la Santa Sede. Y segundo, porque no deja de ser también un tema de máxima actualidad, desde el primer momento del pontificado del Papa Francisco, para quien la reforma de la Curia Vaticana es una prioridad, por supuesto, dentro del contexto de una reforma eclesial mucho más amplia. En cambio, de la congregación de la vida consagrada, de la que también tanto se habla en este libro, no diré nada, no sea que diga alguna incongruencia, que luego el cardenal tenga que corregirme en su intervención, o cualquiera de vosotros, ya que esta tarde aquí hay un verdadero cónclave de la vida religiosa madrileña y española, y no quién soy yo para meterme en asuntos de los que cualquiera de vosotros pues sabéis mucho más que yo. En primer lugar, entonces, unas palabras sobre el cardenal Blas de Avís. En este libro se habla de un montón de cosas, de la globalización, de la Iglesia iberoamericana, de la teología de la liberación, de la vida religiosa, de los viejos y nuevos carismas, de la mujer en la Iglesia, de la elección del Papa Francisco, de la reforma de la curia, del futuro de la Iglesia. Pero, sobre todo, se comunica un testimonio personal. El de Joao, el del niño, adolescente, joven, sacerdote, obispo y cardenal Joao Bras de Avís. Esto es lo que hace que este libro sea tan interesante. Es ya un tópico, pero no por ello deja de ser una verdad gigantesca, que además en esta Iglesia saturada de sesudos, mensajes y documentos, es aún una asignatura pendiente. Don Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, lo repite continuamente. No necesitamos tanto maestros como testigos, y si necesitamos maestros, que también sean testigos. Me encantaría leer muchos textos maravillosos escogidos de este libro, pero si lo hago Fernando, el editor de la editorial, me mataría con la mirada, porque si os dejo el libro no lo vais a comprar. Pero no me resisto a dejar de leeros unos poquitos. Por ejemplo, estas palabras. Siento una fatiga inmensa, lo sabes. Me parece que no soy capaz de seguir adelante, mientras la pequeña se va al cielo. La vida es verdaderamente dura. ¿Por qué, Jesús? Pero tú piensas en todo, ¿verdad? Esta impresionante confesión de confianza en Dios la tuvo Juliana, la madre de Joao, cuando perdió a su pequeña hija de apenas cuatro meses. Sintió en el funeral que podría flaquear tanto física como psíquicamente, y pensó en sus otros tres hijos, en su marido, e irrumpió con esta oración, porque no podía venirse abajo. Los pobres no pueden permitirse el lujo de llorar, porque tienen que sobreponerse para sobrevivir. Este es uno de los tantos episodios de la vida de nuestro cardenal, que nos muestran de dónde vivió su manera de ser y de creer, de una familia con una fe incorruptible, que supo salir adelante en medio de las penurias de su Brasil, tan rico y pobre a la vez, pero siempre recio y duro para quienes han de luchar para vivir. El relato del viaje en tren, de una punta a otra, del país, de la familia Bras de Avís, cuando Joao y su hermano Amauri eran unos críos, buscando fortuna en el norte, de Mafra a Pucarana, es digna de una película de Fellini. Las conversaciones íntimas de sus padres, Joao Bellino y Juliana, sobre la aventura que estaban emprendiendo, sobre el futuro de sus hijos, sobre el deseo de que uno de ellos pudiera ser llamado por Dios para el sacerdocio, te adentran en el misterio más hermoso del ser humano. Y así creció y maduró un joven alto y apuesto que nunca olvidó sus orígenes. Es más, que buscó siempre no despegarse de la tierra, del humus, como a él le gusta decir, del sufrimiento, de la vida real del pueblo, y así huir siempre de las vanidades propias de los escalafones mundanos, de los que no son ajenos los eclesiásticos. Sencillo, sencillo, hasta el escándalo, es este gigante de la bondad que nunca ha dejado de creer y de luchar por una iglesia más pobre, más amable, más alegre y esperanzadora. Es impresionante la vida de este humilde sacerdote de Apucarana y Obispo, de Pontagrosa, Maringa y Brasilia, que junto a la religiosidad a prueba de bomba de sus padres, abrazó con provecho la espiritualidad de la unidad del movimiento de los faculares, que según confiesa, tanto le ha ayudado siempre a no perder el norte, a no renunciar a su deseo de ser solo un niño evangélico. El día de su ordenación, nuestro joven sacerdote saluda uno a uno a todos los invitados a la fiesta. Al encontrarse con un grupo de los faculares, les confiesa. La luz del carisma ha vencido mis debilidades, tengo que decirlo con simplicidad de corazón. Me consagro una vida que responde a una llamada, en el signo de constante búsqueda de la presencia de Jesús entre nosotros, de la vida fraterna con los otros sacerdotes, apoyándome solamente en la cruz. Mi madre está enferma, mi padre lucha con problemas económicos, ese trasfondo de dolor me ayuda a poner mi sacerdocio bajo la luz de Jesús abandonado. Gracias por estar aquí para recordármelo. Sin duda, entre los tesoros de gracia que Joao ha recibido en su vida, junto al de su familia, al de sus orígenes humildes y su paso por la escuela de la dureza de la vida, está sin duda el haber abrazado ya de seminarista un carisma concreto de la Iglesia. Es decir, un hilo, contingente sin duda, pero un hilo de conexión inspirado e impulsado por el Espíritu de anhelo y de encuentro con lo esencial del Evangelio. Por eso encaja también el cardenal, a través de su actual servicio a la Iglesia, también con la vida religiosa. Hay una sintonía especial. Es esta sintonía. A los sacerdotes y a los obispos, abrazar un carisma y hacerlo como es debido, como la Iglesia y el sentido común mandan, no segrega de la comunión, sino al contrario, la fortalece, por qué sirve para poder mendigar la sencillez evangélica, por un lado, y por qué sirve para comprender y acoger mejor la riqueza tanto de la singularidad de todos los carismas eclesiales como de la totalidad del carisma mismo de la Iglesia una. Por cierto, ese día, el día de su ordenación sacerdotal, no dejaba de pensar en la palabra de vida que la fundadora del movimiento de los facolares, que era Luvi, le había dado. Quien echa la mano al arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No sólo en ese momento, sino siempre esta sentencia evangélica ha guiado la vida de un hombre de Dios que siempre ha querido mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Es obvio que en su itinerario personal, el que va de las periferias al Vaticano a lo largo de tantas vicisitudes y sorpresas de la providencia de Dios en su vida, viene a resultar que estas palabras del Señor le definen y le condicionan como un plan escrito en el cielo que ha ido y continuará guiando su vida. Verás, Yavís tiene claro eso de que los planes son sólo de Dios y cuando nosotros nos entrometemos en ellos para forzarlos, Dios se ríe de nuestros planes. Creo que para conocer a Joao hay que reconocer estos rasgos de los de el que es el primero en dar gracias a Dios, el de haber recibido la fortaleza de una fe incorruptible, la de haber tenido siempre los pies en la tierra, en la realidad cruda y dura, tanto de las angustias y las tristezas como de las alegrías y las esperanzas de este mundo que ya en su vida personal son, como sueña el Concilio Vaticano II, las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de la Iglesia. Y la de haber tenido desde muy joven la oportunidad de vivir a través de una espiritualidad concreta, la de la unidad, una tensión permanente, no sólo a no perder lo esencial, sino a buscarlo con otros, junto a tantos laicos, jóvenes, familias, sacerdotes, obispos, junto a una porción del pueblo de Dios sencillo. De las periferias al Vaticano, las periferias. Los paisajes de la vida de Joao Brau Javi son los paisajes de las periferias geográficas y existenciales de la Iglesia. El Brasil de los extremos sociales, el entorno laboral y familiar, el del origen y el de la inmigración interna, e incluso el entorno de los seminarios por los que pasó, son, al menos para nosotros, periféricos. Para las curias eclesiásticas, incluidas las de los institutos y congregaciones religiosas, aunque menos para ellas, también. En las periferias del mundo hay estructuras de pecado, almas devastadas, violencias desatadas, hay noches oscuras interminables, hay dolores insufuibles. Joao Brau Javi las conoce bien. Por tener en su haber, no le falta ni siquiera el haber sido secuestrado y tiroteado, el haber salvado la vida de milagro, el haber sufrido por ello el zarpazo de los traumas y las depresiones. En las periferias está Dios, porque está el hombre que sufre. Allí está Dios mucho más que en el despacho de una parroquia o de un obispado. Bendito sea también este Dios que le ha permitido a Joao, ahora es evidente que él lo ve así, desde la fe, compartir la suerte de los desederados que en la paradoja evangélica son en cambio los bienaventurados. Hasta su formación teológica está transida de esta clave, pues nuestro cardenal ha dedicado también muchos desvelos para sacar adelante en su tiempo su interesantísima y ponderadísima tesis doctoral que abordó los temas de la teología de la liberación, la relación entre justicia y caridad, el pecado social, la trinidad social. Pero hablar de periferias al hablar del cardenal Joao Bras de Abris no es sólo hablar de una procedencia, sino de un modo de ser cristiano y de ser iglesia. Precisamente lo que es para el Papa Francisco. La sintonía entre ambos por eso es paradójica. Ellos saben muy bien y tratan de hacérnoslo ver a los demás que se trata de un cambio de rumbo profundo en la sensibilidad y en las prioridades de la nueva evangelización. Al menos, creo yo, esta novedad se pone de manifiesto en tres elementos. En primer lugar, se universaliza la escala de valores propia de la iglesia de la periferia. Para el Papa Francisco evangelizar supone en la iglesia la parresía de salir de sí misma. La iglesia está llamada a salir de sí misma, a ir hacia las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Si el atrio de los gentiles de Benedicto XVI fue una propuesta muy concreta y valiente para la nueva evangelización promovida por San Juan Pablo II, la propuesta del Papa Francisco supone algo más. Se trata de un enorme impulso, pero a la vez de una reorientación de la nueva evangelización. Se enriquece la perspectiva, tomando un tono más social, más acorde con la acción preferencial por los pobres, tanto en la terminología, la periferia es más distante y más exigente que el areópago, como en la concreción de sus ámbitos. Pero además de esto, en segundo lugar, hay en el concepto de iglesia en salida a las periferias una novedad de perspectiva. Por primera vez, un Papa utiliza la expresión dejar que Cristo salga de la iglesia. En la nota de las congregaciones generales previas al cónclave que el cardenal Bergoglio leyó, utilizó una imagen que a mi parecer es imprescindible para entender la dimensión revolucionaria de la propuesta de Francisco. En el Apocalipsis, Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, decía el cardenal Bergoglio, el texto se refiere a que golpea desde fuera para entrar. Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La iglesia autoreferencial pertenece, pretende a Jesucristo dentro de sí y no le deja salir. Hay dos imágenes de iglesia. La iglesia evangelizadora que sale de sí o la iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. En tercer lugar, evangelizar mirando las periferias significa que evangelizar es saber esperar. La iglesia en salida no es una estrategia de la misión, sino una reconsideración de la misión que se toma en serio la necesidad de ser fermento antes que presencia, de ser pacientes, porque se trata de sembrar, no de recoger. En Evangelio y Gaudio, en el número 46, el Papa explica el hecho de que la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Estas tres perspectivas, la iglesia vista desde las periferias, la tensión de liberar a Cristo de las cadenas eclesiales para que pueda llegar y con él el auténtico misterio de la iglesia a todos los hombres y la sencillez y la paciencia sin pretensiones de una iglesia más fermento evangélico y menos presencia confrontadora, no sólo definen este tiempo revolucionario del Papa Francisco, también definen la personalidad, la espiritualidad, la trayectoria personal y el estilo del Cardenal Bras de Avís, estrecho colaborador del Papa Francisco. Ellos están por una iglesia más pobre, más libre y más amable, por una iglesia llamada a ser un hospital de campaña en medio de tantas batallas y tantas heridas abiertas. Es la imagen de una iglesia que es más madre que maestra, porque es una iglesia que muestra más a Cristo que cura que a Cristo que enseña. De las periferias al Vaticano, el Vaticano. El Papa Francisco, señalándolo en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, lo llamó Cardenal Brasileño Infiltrado en el Vaticano. Entre los cientos de anécdotas que se cuentan en este libro... Esperaba algo más, ¿no? Claro, efectivamente, le debí de dar un poco de chasco. Entre los cientos de anécdotas que se cuentan en este libro queda despejada la pregunta sobre a quién se debe esta infiltración, que para los más críticos resulta inverosímil, pues piensan que Bras de Avís pintan las logias vaticanas lo mismo que un elefante en una cacharrería. Y, en cierto modo, algo parecido sintió él mismo. Cuando llegó a Roma no todo fue color de rosa. Nadie le instruyó, le aconsejó, le ayudó, pero él sabe bien, sabía bien lo que tenía que hacer. Empezar por las personas, interesarse por todos, tener las mismas atenciones con el ujier de la congregación que con el cardenal que viene de visita al Límina. Por otro lado, no tiene pelos en la lengua al reconocer con sencillez y transparencia que en el Vaticano no escasean las mentiras, el arribismo, el afán de hacer carreras, los lobbies. Pero también advierte que hay mucha entrega y mucha humildad y mucho trabajo necesario y benéfico para la Iglesia por parte de personas abnegadas y ejemplares. En una ocasión, mandó una corrección al Observatorio Romano por un artículo en el que se había equivocado en unos datos estadísticos sobre las vocaciones religiosas. Alguien le explicó que no es costumbre que un prefecto rectifique y pida disculpas. Casi se tira de los pelos, pero con paciencia y buen humor se dijo pues ha llegado la hora de invertir tan prudente costumbre y ser un poco más normales. La historia de su nombramiento romano es genial. Evidentemente, la elección para un puesto tan importante de la Santa Sede solo hay nueve congregaciones pontificias y por tanto nueve prefectos proviene directamente del Papa en este caso de Benedicto XVI. Le llegó al entonces Cardenal Bergoglio arzobispo de Buenos Aires la consulta sobre el nombramiento de otro obispo americano para la Congregación para la Vida Consograda pero el Cardenal no estaba muy convencido. Preguntado de parte del Papa Benedicto si él propondría a alguien Bergoglio no dudó un instante y dio el nombre de Yoa Obras de Abís. Lo curioso es que apenas lo conocía pero le llamó la atención un detalle. En una procesión en la conferencia de los obispos americanos en Aparecida lo vio salirse del protocolo para saludar a la gente para acariciar a los niños para besar a los ancianos. Bergoglio lo observaba desde atrás. Al terminar le preguntó si le gustaba estar con el pueblo y Bras de Abril le dijo que se moriría si no pudiera estar con el pueblo y Bergoglio años después acordándose de ello pensó que era justo el tipo de curial que necesitaban en Roma cómo acertó y cómo acertó el sabio Benedicto al fiarse de la sugerencia del que había de ser su sucesor en la sede de Pedro. Francisco le comentó al poco de su elección a Bras de Abís este hecho relacionándolo con el conclave pues bromeando le dijo ahora te has vengado de mí son tal para cual no lo he encontrado en este libro pero el año pasado el cardenal me contó que el papa siempre es muy arriesgado el señor cardenal contar cosas a uno que además de sacerdote es periodista que el papa le había confirmado que la reforma que quiere llevar adelante la iglesia no es reversible con colaboradores como Bras de Abís ya puede termino con una referencia que para ya Bras de Abís es importante cuando la fundadora del movimiento de los focolares vivió de jovencita con el primer grupo de amigas la experiencia de quedarse en Trento en medio de los bombardeos de la segunda guerra mundial y compartir con los más pobres y ancianos que no habían podido huir de la ciudad esa conjunción de inseguridad temor dolor e incertidumbre leyendo en los refugios a la luz de una vela el evangelio comprendió que sólo hay algo que ninguna bomba puede destruir sólo Dios cuando todo lo demás muere sólo Dios permanece esta certeza se esconde en la mirada entre niño travieso y sabio sereno de Joao de Brice escribe lo mismo poéticamente un autor muy querido por Michele Sansuki y por un servidor maestro de periodistas Richard Kapuscinski la gran figura del periodismo narrativo y por tanto de la crónica de las periferias del mundo al decir que cuando todo se pierde Dios aparece y añade Kapuscinski pero cuando Dios aparece todo resurge de nuevo así es la vida de Joao así es la fuente de la esperanza en la iglesia y en la humanidad que el cardenal Bras Yavis nunca pierde muchas gracias muchas gracias Manuel María ciertamente yo creo que ha sido muy sincero no es que hayas escatimado en elogios que ciertamente yo creo que a veces también nos viene bien que nos los digan porque hay verdad en lo que se dice yo confirmo una cosa que he visto hoy es una pequeña confesión hemos estado comiendo juntos el padre Carlos director del instituto el cardenal y un servidor porque hemos venido un poco más tarde del aeropuerto y ya era un poco tarde para hacer esperar a la comunidad y lo primero que ha hecho él que traía hambre porque desde las siete y media de la mañana no había dado bocado y eran las cuatro y pico de la tarde pues ha sido entrar a la cocina a saludar a las cocineras a darles un beso y a dejarles que se hagan unas fotografías con él por si acaso es papa alguna vez pues fíjense las cocineras lo contentas que van a estar y entonces pues soy testigo de que es un hombre sencillo y que lo primero que hace es acercarse a la gente y creo que por aquí hay un camino y un ejemplo para todos nosotros una pequeña cuestión también de los claretianos estamos preparando el capítulo el vigésimo quinto capítulo general vamos a tener este verano en el mes de agosto y se nos preguntaban estas encuestas que nos hacemos dentro de las congregaciones cuando preparamos un capítulo para que trabajásemos en las comunidades pues a ver qué rasgos podían ser para hoy propios de los claretianos que tengamos que intensificar en nuestro carisma o reavivar o vivir o seguir viviendo y uno de ellos que salía en nuestras conversaciones era el de la sencillez decíamos que creíamos que era algo que nos había caracterizado en la historia a los claretianos ser sencillos y yo veo que además del Papa Francisco que ha dado esas muestras y esos gestos de sencillez pues usted también nos los da en este libro se pueden ver claramente y bueno pues yo le pregunto qué podemos hacer para ser más sencillos necesitamos saber nacido en las periferias para ser sencillos o podemos hacernos sencillos o más sencillos cómo hacerlo o qué sí entonces perdonen mi portuñol o mi espagués ¿no? porque es una mistura también digo que uno que escucha estas palabras tiene que tener un poco de cuidado porque si fuera muerto era mejor ¿no? porque aún puedo andar en la dirección contraria ¿no? entonces tengo un poco de miedo verdaderamente pero la digamos la decisión de hacer el libro fue para que se pudiera comunicar algo de una experiencia que me parecía verdadera entonces este se insistía muchísimo sobre todo los jornalistas que estaban ahí Miquel y Zanzú Adelmo y otros que se hiciera esto lo hizo con yo fui un poco más más fuerte porque hicimos 16 horas de grabación de registración algunas expresiones eran muy muy fuertes algunos pecados muy claros pero ellos por misericordia abrandaron un poco para abrandaron sí los ablandaron ablandaron un poco sí yo pienso a una palabra del Papa que a todos nosotros nos nos llama es que no hay más espacio para una vida dupla dobla 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 sí tú hablas una cosa y haces una otra una otra esto no es más para nosotros cristianos no es más posible pero no en el sentido de no no pecar no errar no 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 es en ese sentido porque sería una 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 muy difícil esta porque somos pecadores en el sentido que tenemos que tender constantemente a una un testimonio claro de de lo que creemos por ejemplo si hay una afirmación de Jesús o hay una realidad que todos los discípulos son hermanos y hermanas entonces no hay más lugar para una iglesia de clases o de castas nosotros tenemos aún una iglesia una iglesia de muchas clases yo soy un súper cristiano yo soy un hombre que que camino en los en los tapetes rojos sí alfombras no yo soy uno que me me dicen eminencia no pero por ejemplo cuando entro en algún lugar saludan a mí no aquí digo más vecino a mí allí donde estoy pero a mi secretario no por ejemplo ¿por qué? no es cristiano entonces hay que hay que cambiar tenemos que cambiar debería aparecer mucho más esta fraternidad que hace credible la iglesia hace transparente la iglesia el papa convence porque es así es simple no encuentras barrera 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 en el en el su modo de ser es muy simple es muy muy cercano esto tenemos después que nos ayudar porque tenemos que hacer esta experiencia juntos hoy aquí hay un punto punto importante porque no no somos más capaces de hacerlo solitos tenemos que hacer con los otros porque el hermano la hermana nos ayuda muchísimo y tenemos que perfeccionar el nuestro modo humano de ser porque nosotros que tenemos la experiencia divina a veces somos más imaturos que los que tienen solo la esperanza humana esto no va más no sirve más hay que crecer en la humanidad el Papa habla de profesionalidad no es solo en el sentido de saber hacer algo pero en el sentido de ser humanamente completos soy hombre soy mujer soy normal pero soy normal porque tengo dentro de mí esta fuerza del divino esto me parece muy importante entonces la cuestión de los odres odres se dice odres viejos odres viejos que tenemos que dejar un poco de parte a nosotros no nos interesa más una hermana una religiosa super mujer nos interesa una mujer entonces que sea humana y divina pero no una super que a mí me da dificultad cuando nosotros contamos experiencias altísimas que el niño era pequeño pero era santo entonces ya no hacía la penitencia al viernes y al miércoles esto no va más no sirve más las cosas normales yo soy un luchador uno que tiene dificultades esto pero con la gracia de Dios el Papa dice siempre pecadores somos todos pero no corruptos el corrupto no pero pecadores porque entonces Dios nos ama muchísimo y también esto de reformar nuestra visión de Dios esto nos ayuda muchísimo a ser personas sencillas yo después que el Papa empezó a hablar de misericordia yo estoy con una salud un poco mejor porque perdí ciertos miedos digo voy al infierno pero voy con la misericordia de Dios para decir no un absurdo no quiero ir al infierno para decir que es en el sentido de hay un Dios que nos ama más que nuestra madre más que nuestro padre que todos nos dejan él no nos deja porque somos suyos él nos quiere esto nos hace un bien por eso ese año de la misericordia será una gracia extraordinaria yo lo pienso y nosotros tenemos que ser signos de este camino alguien interpretando las palabras del título dice claro es que el cardenal ha ido a mejor de las periferias del mundo al Vaticano era pobre y ahora es rico era sencillo y ahora es complicado recibo un buen una cuantía buena de euros y digo que se echa de menos desde el Vaticano de la experiencia ya cuatro años viviendo ya intensamente en el centro de la iglesia que se echa de menos que echa de menos el cardenal Bras de Abis en su vida normal de aquello que quedó en las periferias aunque no no digo que no esté viviendo también con la vista desde las periferias pero un cardenal de la iglesia como usted que echa de menos desde que es cardenal de la iglesia que echa de menos que nota que le falta que ahora no tiene y antes si tenía el pueblo el papa nos pidió que nosotros cardenales empecemos a ir a las parroquias de Roma ya nos dijo que no tenemos que pertenecer a la corte 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 sí entonces esta parte ya se ha ido para nosotros tenemos que hacer de lo que hacemos el contacto con cada persona ayer decíamos esto en una reunión nuestra por detrás de cada hoja que nosotros tenemos que analizar hay una persona que sufre hay una persona que está procurando algo que tenemos que encontrar el corazón de esta persona no basta más interpretar los códigos de derecho canónico para decir esto está bien esto no está bien hay que encontrar el corazón de la persona yo ya dejé por veces mi oficio me y fui a 200 kilómetros a encontrar una monja que sufría y este gesto me ha me ha hecho la persona me ha dicho hoy hoy entendí que la iglesia me ama por esto vuelvo al monasterio no fue el código de derecho canónico es importante el código de derecho canónico pero es para organizar un poco las cosas más el corazón es otro el ver la persona es otro y hay que ir al encuentro de las personas donde están con los problemas que tienen nosotros estamos aprendiendo ahora en la congregación a escuchar muchísimo y hablar poco a veces estamos una hora entera a escuchar las personas dejar que hablen hablen lo que tienen dentro pero con atención y después decimos lo que tenemos que decir esto cambia todo cambia todo pienso que son pequeñas cosas no es no es es que el otro es importante el otro para mi quien es no es enemigo no es uno que puedo usar es uno que puedo amar y si amo transporto Dios en el relacionamiento en la relación esto hace hace nueva esta relación esto es trinitario hoy el grande problema de cómo compor diversidad y unidad hay que hay que respetar profundamente la diversidad porque la diversidad es buena la unidad no es dice el papa uniformidad la uniformidad es una malatía una enfermedad es una enfermedad él dice que la figura más bonita para hablar de unidad es el poliedro no la esfera la esfera es bella es muy armónica pero esconde las diferencias el poliedro no el poliedro tiene la misma característica pero sostiene las diversidades esto es la imagen más bella entonces no tenemos que transformar el otro tenemos que ser diferentes amándonos como Dios nos ama por ejemplo yo veo que la cuestión de autoridad y obediencia tenemos que cambiar totalmente una autoridad que es superior una obediencia que crea inferiores crea un desequilibrio crea una enfermedad para comandar para decir la voluntad de Dios para obedecer hay que ser hermano si uno es hermano puede hacer las dos cosas si es discípulo de Jesús al contrario no hombre mujer nosotros consagrados percorremos dos caminos uno puede decir tú es tentación para mí el hombre para la mujer consagrada la mujer consagrada para el hombre y así no nos conocemos más porque el femenino es oposto al masculino ¿quién dijo que es así? vamos a la página de la génesis no es así la mujer no es la humanidad el hombre no es la humanidad la humanidad son los dos juntos entonces hay que recuperar este equilibrio entre hombres y mujeres pero nos sirve también para nosotros por ejemplo que metamos todo juntos porque la ley natural funciona aún nacen también hijos de padres y de hermanas de consagradas entonces hay que tener un equilibrio en que el amor busca su fuente que es Dios y la vive y mete a la humanidad esto crea una novedad y tú puedes ver al otro mujer o hombre con un ojo bueno equilibrado que acepta que acoge pero que no la posee que no la domina esto tenemos que llevar esta cosa más adelante yo pienso que es un poco así la cosa que tenemos que hacer entonces esto ser más no depende de aquello que hacemos depende de cómo lo hacemos y se tiene esta medida interior profunda en donde uno está está bien también como eremita aunque el eremita es un poco problemático porque es difícil el eremita el eremita corta parte del evangelio por ejemplo cómo prueba su humildad no tiene ninguno vecino ¿no? cómo hace digo yo soy humilde no puede decir cómo lava los pies del otro si no tiene los pies del otro tiene solo sus pies ¿no? entonces es un problema hay que tener el otro para amar esto es la cosa importante ¿no? por esto que los discípulos de Jesús son comunidad y más somos diferentes por ahí pero vamos en la dirección de este amor que nos une más somos testimonio de una cosa nueva así creo que hay una dimensión de este encuentro que vamos descubriendo le vamos conociendo un poco más a usted y ciertamente pues nos agrada saber porque en el conocimiento también se hace el cariño ¿verdad? las mutuas relaciones que ahora están trabajando nuevamente en ese dicasterio pues hablan mucho de esto ¿verdad? que lo primero es conocerse para poderse amar ¿verdad? si no nos conocemos cómo nos vamos a amar cómo nos vamos a perdonar cómo vamos a... esta parte la vamos cumpliendo y ahora usted que ya lleva unos cuantos años al frente del dicasterio de la vida consagrada y ya nos conoce más también a nosotros que nos diría un poco de la realidad actual de la vida consagrada en este marco del año de la vida consagrada que estamos celebrando la idea era que también usted nos diera unas palabras de balance de cómo está yendo el año de la vida consagrada sabemos que desde el dicasterio se han preparado muchas actividades muchos encuentros que están teniendo un eco nos gustaría saber qué eco hay en el mundo del año de la vida consagrada y después qué nos puede decir usted hoy como un mensaje claro ahora que ya nos conoce también usted un poco más a los religiosos del mundo y en concreto pues a los religiosos que habitamos en españa pero fíjese las caras de la gente tenemos novicias tenemos juniores tenemos superioras provinciales gobiernos enteros tenemos mucha gente pero de muchos lugares del mundo no sólo hay españoles hay gente de américa gente de áfrica que ya viven con nosotros y aquí tenemos representado un poco de alguna manera también el mundo qué nos puede decir a los religiosos del mundo nuestro prefecto desde este conocimiento que usted tiene de nosotros entonces las actividades nosotros empezamos con el estímulo del papa francisco un encuentro por la primera vez de religiosos monjes de diversas iglesias esto es una novidad que queremos después de lo que sucedió en el primer encuentro queremos continuar porque todos estaban muy contentes estos de otras iglesias los ortodoxos para el monarquismo los anglicanos para las órdenes medicantes así era una sorpresa para nosotros porque teníamos un poco de miedo que el diálogo no fuera muy aceptado no el contrario decían que había una alegría en el corazón que Roma los invitó a venir para estar juntos y observamos que la el punto de referencia de nosotros en la vida consagrada no es la división porque francisco está antes de la división los monjes están antes de la división de las iglesias entonces los puntos de referimiento son concretos y son únicos son de todos nosotros y nosotros iremos adelante con esta dimensión de un ecumenismo de la vida consagrada que descubrimos ahora el papa estaba muy contento de esto segundo hicimos un encuentro de los formadores vinieron 1300 formadores de 106 naciones diversas de 450 carismas diferentes entonces fue un ejemplar una tipología muy buena nosotros nos fijamos en algo de pocas cosas pero muy concretas por ejemplo la formación no puede más ser pensada como una tapa de la vida debe ser pensada como vida toda vida del inicio al fin de la vida es formación no hay personas formadas porque el discípulo de Jesús está siempre en formación esto saca la dimensión de estaticidad de la formación y crea la dinamicitad más grande yo soy formador yo estoy en formación entonces no soy perfecto hizo un camino pero hay que hacer más camino esto era una cosa importante después una otra era esto del camino juntos no caminar muchos solos juntos ayudándonos ayudándonos verdaderamente no en la dirección de métodos y técnicas pero más en dirección del seguimiento de Jesús y del seguimiento del fundador de la fundadora recuperar esto recuperar fuertemente entonces caminar como experiencia de vida y que después se puede contar a los otros porque esto forma forma mucho entonces por ahí fuimos el tercer encuentro será ahora en septiembre serán los consagrados nuevos vienen de la primera etapa de formación hasta diez años de votos perpetuos estamos empezando un método también de escuchar lo que dicen estos que tienen poca edad y que son religiosos estamos reuniendo consagrados de poca edad que son de varios continentes en Roma para escuchar lo que dicen ellos porque tienen una otra cabeza tienen un otro modo de pensar nosotros nos sentimos un poco dinosauros una cosa tremenda pero se sente que se debe hacer esto ellos hablan hablan después entonces haremos de modo que serán pensamos puede no ser así pero pensamos que serán unos cinco mil que haremos una parte central en la en la aula paulo sexto en el vaticano y después haremos por lenguas en las iglesias en modo que las lenguas se reparten entonces hay posibilidad de profundizar mucho más tenemos también un otro encuentro que será esto será muy interesante porque a la fin del año del año de la vida consagrada llamaremos todas las vocaciones a Roma tendremos un simposio común que veremos como será y después encuentros particularizados para ordo virginum institutos seculares congregaciones y así órdenes etc para poder juntos respirar las mismas experiencias pero después respetando también estas varias vocaciones esto lo haremos a la final y después celebraremos con el Santo Padre esto un poco así para decir las cuestiones de formación de iniciativas lo que no que vemos ahora porque estamos viajando mucho nosotros Carvalho y yo un poco en el mundo que hay una respuesta extraordinaria los encuentros son siempre de 500 mil mil y 500 personas no tendríamos esto antes era una cosa esta alegría de encontrarse de buscar la renovación esto está muy nos deja muy contentes sí escogemos también tres tres campos en donde queremos trabajar mucho siempre la vida comunitaria hay que redescubrir la vida comunitaria pero mucho más profundamente de lo que tenemos hasta ahora y uno de los pasajes es el pasaje de una espiritualidad individual para una espiritualidad de comunión esto es necesario no perder la espiritualidad individual pero pasar a la comunión también al contrario no no seremos capaces de avanzar el segundo campo el campo de la formación cuidar el papa dice tenemos que cuidar porque era un poco maravillado porque decimos a él que en el nuestro dicasterio son de tres mil a cuatro mil los que dejan los monasterios los conventos las órdenes las congregaciones por año es mucho esto él decía entonces hace falta aprofundizar el discernimiento número prisa no son criterios hay que hay que discernir la vocación segundo decía la formación tiene que entrar en el modo de seguir Jesús sin miedo no disminuir este camino el tercero decía también respetar el misterio de la persona esto me ha gustado muchísimo nosotros tenemos que llegar con respecto pero con profundidad en aquello que la persona vive esto nos hará entrar mucho más en el misterio de la vocación después con relación a era la segunda pregunta era en relación a a lo que nos pediría hoy la iglesia de alguna manera que es lo que usted ya nos conoce que eso está en la línea de lo que entonces hay que hay que volver como dice el papa nuestra faz nuestro rostro tiene que decir si somos felices o no por ahora me parece que un poco poco porque tenemos rusgas somos con los quejos lungos con caras largas caras largas tenemos que decir mi ideal me hace feliz o no o soy un pobre hombre una pobre mujer que quería ser feliz y no puede es una una sfida un desafío un desafío muy interesante esto es muy interesante si tienes alguna pregunta Manuel si quieres así hacer alguna pregunta luego pasamos el micrófono a los demás pues yo puedo aprovechar para hacerle una pregunta que me puede tocar a mí más que es la relación en esta en esta iglesia más comunión que queremos que sea más que crezca en la comunión la relación entre los carismas religiosos y las vidas de las diócesis de las estructuras diocesanas de la iglesia jerárquica de los sacerdotes diocesanos de los movimientos laicales como ve esta esta relación hacia donde debería de ir y si queda todavía mucho por trabajar en ella así yo yo pienso que nosotros tenemos que desenvolver una interpretación más trinitaria de la vida no una dualista la jerarquía no es solo la única que nos dice la verdad es una de las presencias fuertes de Dios porque Jesús lo quiso esto pero los carismas han la misma fuerza y el carisma en el primer momento no está sujeto a la jerarquía San Francisco no pidió permiso al obispo para ser franciscano Teresa de Ávila no pidió licencia empezó algo que tenía dentro pero algo que es del espíritu si la jerarquía y los carismas manifiestan el espíritu el espíritu no se contradice somos nosotros que nos contradicemos porque somos muy pequeños y no sabemos agir con sabiduría entonces el futuro de esta relación tiene que ser más baseada sobre el amor sobre el respeto la libertad la capacidad de escuchar de descubrir lo que el otro nos trae porque eso es un escándalo esto de la división entre nosotros peor aún porque nosotros peleamos por cosas muy interesantes no es por el espíritu más es por el dinero propio es por las propiedades es por ideas entonces hay que tener una conversión que tenemos que hacer tenemos que hacer volver a esta libertad y comunión juntos no tengo que temer algo que viene del espíritu no tengo que dominar esto no soy patrón de esto pero lo que tiene esta gracia después porque viene de dios se submete entonces hay la iglesia ahí pero si no se hace esto en dios es una esclavitud es una cosa muy fea que no funciona no tenemos que tener miedo de la libertad pero una libertad en dios para para las relaciones que son ahora que están ahora esta imposición que creamos por la autoridad no se no se acepta más la cultura actual no quiere más autoritarismos a veces no son autoritarismos pero hay que hay que conquistar por el lado de la de la fraternidad de dar la vida también aquellas cosas que se referían a san pablo sobre hombre mujer no que el hombre en la cabeza de la mujer que las mujeres no le gusta esto no tiene razón tiene razón es así el hombre es cabeza de la mujer se da la vida para la mujer no por otra cosa es que no vamos hasta el fin del versículo no tenemos que ir hasta el fin lo que Cristo es cabeza del otro pero la medida es la de Cristo esto es dar la vida como él dio la vida entonces uno tiene digamos esta capacidad de ser lo que dirige lo que ayuda lo que sirve pero no tiene el sentido de la dominación esto en esta cultura actual es más difícil porque tenemos que mudar nuestro modo modo de ser muy un cambio muy grande esto que tiene que hacer nosotros entonces no digo porque tenemos que nosotros que somos ahí en el centro hacer esta pasaje como hace el Papa actualmente vamos a abrir un poco el turno de preguntas a la sala vamos a pasar el micrófono que hay por ahí si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano se pone de pie o diga quién es para saber desde dónde preguntamos y así sabemos si son concretas las preguntas casi que mejor bueno soy Iván de Vargas de la agencia Zenit y quería preguntar a su eminencia por una tentación colocamos don 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 Juan además somos tocallos don João porque Juan Iván es el mismo nombre verdad no yo le quería preguntar sobre una tentación a la que ha hecho referencia el Papa Francisco que es la autorreferencialidad en la Iglesia y que es un tema que también ha mencionado Manuel en su intervención si podía ahondar un poco en este aspecto muchas gracias hay una observación de Papa Francisco muy interesante que a mi me agrada muchísimo el dije que si nosotros no vamos a la periferia Dios no entra en nosotros porque si nosotros estamos en el centro en el centro entonces Dios no puede entrar entonces se entiende esto de la de la autorreferencialidad esto aun cuando yo procuro Dios pero soy yo que decido por ejemplo la vía del voluntarismo de la espiritualidad es un poco peligrosa porque uno se vuelve muy virtuoso pero arrogante y esta arrogancia le le quita le quita toda toda la experiencia de Dios habla de sí mismo la espiritualidad que atinge el corazón es esta de la entrega yo no sé en donde Dios me lleva pero yo me entrego en sus manos porque soy hijo entiendo que él me ama es una vía peligrosa pero buena muy buena entonces uno puede tranquilamente permanecer pecador y estar en las manos de Dios y tener tranquilidad interior esto es muy importante y se progride mucho en esto porque empiezas a escuchar lo que Dios quiere muchas veces los caminos de Dios no son los nuestros la autorreferencialidad es una una enfermedad muy pesada y tenemos casi todos esto si si entonces queremos transformar los otros en los los otros en los nosotros esto no va hay que hay que caminar en la dirección contraria me parece es un camino a cambiar cambiar no el Papa dice no procurar las personas para que vengan en la iglesia ir al encuentro de las personas esto es el contrario entonces volver a la vida volver en medio a la gente volver en medio a los problemas a sentir los problemas etc una pregunta más hable alto usted que se habla bien yo más que preguntar quería testimoniar y agradecer testimonio en primer lugar me decía don Joao y Cosi esto esto escuchan escuchan escuchar atender al que llega de esto del testimonio porque 2003 hemos recibido la familia mercedaria en su dicasterio y nos escuchó amablemente y sobre todo después de esa escucha tuvo esa palabra cálida de ternura que nos animó a preocuparnos por los religiosos y religiosas sobre todo los mayores que era el gran tesoro yo quiero agradecer ese detalle y testimoniar justamente que escuchan muy bien gracias allí al fondo al fondo una pregunta habla alto buenas tardes si